5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, 1, 2, 3, 4, high five, 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 todos aquí nos divertiremos, high five. 5 arriba, siempre todos juntos, 5 abajo, hagamos una fiesta, 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 Alrededor del mundo iré, así me gusta a mí, mantén el movimiento y disfruta el momento, porque hay mucho más por ver alrededor del mundo. Y no mantén el movimiento, viajaré a París y en la torre en fe, armaré mi atriz y pintaré con mi ser, esposa india de San Mahan, cielo en China, la muralla a escalar, volaré volar en la tierra salda, y el peco no es reina, para hacer tomar. Alrededor del mundo iré, así me gusta a mí, mantén el movimiento y disfruta el momento, porque hay mucho más por ver. Viajo y viajo sin parar, buscando siempre más, con mil historias que contar, ahora a casa descansar, hogar, dulce hogar. Alrededor del mundo iré, así me gusta a mí, mantén el movimiento y disfruta el momento, porque hay mucho más por ver alrededor del mundo. ¡Hola! ¡Soy Donnie! ¡Hola! ¡Soy Stefi! ¡Hola! ¡Soy Caro! ¡Hola! ¡Soy Javi! ¡Hola! ¡Soy Mille! ¡Ya comienza High Five Fiesta! ¡Mmm! ¡Algo huele muy delicioso por aquí. ¡Hola! ¡Ay, fina! ¡Gracias por preparar el almuerzo! ¿Qué hay en el menú de hoy? Bueno, es algo especial para ti. ¡Ah! Y lo he decidido llamar el menú mundial de charla fina. Son tres platillos y cada uno es de un país distinto. El primero es este. ¡Ah! ¡Mmm! A este plato lo llamo tofu verde y grasoso. ¡Ah! ¿Tofu verde y grasoso? Sí, es comida típica de Vietnam. Ah, ¿no te gusta? ¡Mmm! Huele exquisito, pero grasoso no suena una palabra muy deliciosa, fina. Ah, pero este es tofu con pimiento verde y apenas freído con aceite. ¡De ahí lo grasoso! Ahora suena un poco más delicioso. Pero en lugar de llamarlo tofu verde y grasoso, ¿por qué no lo llamas? Tofu verde genial. Es cierto. Eso suena mucho más delicioso y pintador. Jugando a preparar un platillo delicioso, platillo delicioso, que quede muy sabroso a cocinar y a jugar. Ya me dio hambre mi pancita. Suena delicioso. ¿Y qué sigue en el menú de hoy? Ah. Se llama curry tropical de lengua adormecida. Es un plato de China bastante picante. Curry tropical de lengua adormecida. Ah, ya sé. La palabra tropical no suena muy gourmet, ¿verdad? No, todo lo contrario. Tropical me hace imaginar algo gustoso, pero lengua adormecida no suena muy apetitoso, fina. ¿Por qué no mejor curry tentador del trópico? Curry tentador del trópico. La verdad que así suena mucho más rico. Sí. Bien. Ahora, Steffi, te tienes que preparar para el postre. ¿Qué tienes? Ah. Lo llamo suflé de fresas olorosas. ¿Olorosas? Sí. Es un plato francés y tiene huevos y fresas y... ¡Ay! No me digas que no te gusta ese nombre. Ay, fina, pero tus nombres son de los más graciosos y originales que escuché. Aunque olorosas, en este caso para un postre. Mejor, ¿por qué no le pones perfumadas? Suflé de fresas perfumadas. ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Nam, nam, 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 nam! Haré una gran ensalada griega para mi gran almuerzo griego. Primero, me tengo que limpiar las manos. Y ya estoy lista para comenzar. Haciendo una ensalada para comer Tomates y lechugas frescos deben ser Pepinos en rodajas, un, dos, tres Queso y aceitunas, qué rico se ve Ahora los ingredientes hay que revolver Un poco más y ya está bien Un poco de aceite hay que agregar Cuando termine lo vas a probar Cuando termine te doy a probar ¡Listo! ¡Sí! La ensalada está lista para comer ¡Listo, amigos! ¡A comer! Donnie y yo tenemos una fiesta en el parque Y tenemos que llevar nuestro propio almuerzo Yo voy a llevar comida griega Voy a alistar mi lonchera Hola, Donnie, ¿ya estás listo para ir al parque? ¡Ya estoy listo! ¡Mira mi nueva lonchera! ¡Escúchala! ¡Ey! ¡Está genial! Pero no entiendo por qué está sonando ¿Qué tienes aquí dentro? Aquí adentro está mi almuerzo Mira, solo tienes palomitas de maíz aquí dentro Sí, tiene un gran sonido, ¿verdad? Donnie, pero no solo puedes almorzar palomitas de maíz Porque te gusta como suenan ¿Cómo que no puedo? ¿Por qué? Porque necesitas algo más saludable ¿Sabes qué le hace falta a tu lonchera? ¿Qué? Más formas Porque solo tienes bolitas de maíz Necesitas más formas como triángulos, cuadrados Ya sé Tengo una idea ¿Por qué no vas a dar una vuelta y vuelves en un minuto? Ok Más formas Tengo por aquí A ver Bien, aquí tengo Una forma triangular De espinaca y ricota Hispanicopitas Estoy seguro de que a Donnie le va a encantar la comida griega Hay de todo para comer Muchas formas a escoger Todo fresco y natural Saludable para almorzar Por aquí tengo una forma bien diferente Dolmades Estos se ven muy ricos Y además tienen una forma larga y cilíndrica Estoy seguro de que esta comida saludable le va a encantar a Donnie Dos para Donnie Dos para mí Y queso También tengo queso por acá Queso con forma cuadrada A Donnie le gusta mucho el queso Entonces voy a ponerle cuatro pedacitos de queso a Donnie Y tres para mí Hola, Javi No quiero apresurarte, pero... ¿Tienes hambre? Sí Aquí está lista tu lonchera Muy saludable, por cierto ¡Guau! Tiene muchísimas formas, ¿ves? Sí, 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 ya vi Tiene formas triangulares Cilíndricas Y hasta cuadradas ¡Qué divertido! Esto es genial No puedo esperar para escucharla sonar ¿Cómo así? No, no, cuidado, Donnie ¿Qué pasó? No la vayas a mover ¿Qué pasó? No es conveniente, ¿sabes qué? Mejor vámonos al parque El último a llegar es un huevo podrido ¡Chao! 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 Hola, soy Donnie el Granjero Estoy aquí en Canadá A punto de hacer un delicioso jarabe a partir del arce Este árbol típico de la zona Y justamente se hace con la savia que hay dentro del árbol Estoy a punto de escuchar un sonido Que me indicará que ya la savia está a su punto ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Te atrapé, Granjero, Donnie! ¡Ah! ¡Oh! Pequeño cuervo Puedo interpretar por la claridad de tu canto Que ya la savia está lista, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Claro que sí! ¡Ah! Y yo estoy lista para... Para unos panqueques con jarabe de arce ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Puede ser? Ya, por favor Jarabe, arce Estoy hambriento Espérame, espérame un segundo Hacer jarabe de arce tarda Eso toma su tiempo Así que... Tenemos que esperar Pero... Tal vez podemos cantar una canción mientras tanto Música de jarabe de arce ¡Ah! Escucha Con cuidado No te preocupes El hoyo que hice No va a lastimar al árbol ¿Estás lista para el rap del árbol de arce? Tap, 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 tap Es el rap del tap Es el rap del tap Del árbol la savia Vamos a extraer Y luego un buen sirpe Vamos a comer ¡Oh, yeah! Ahora es momento de... ¡Panqueques! No, amiguito Tenemos que esperar hasta que las gotas caigan por este tubo Hasta este cubo Escucha Las gotas Las gotas de savia saliendo del árbol Blip, blop, blip, blop ¿Podríamos hacer el baile del drip hop? ¡Sí! Drip, drop, drip, drop Es el drip, hip, hop Es el drip, hip, hop Del árbol la savia Vamos a extraer Y luego un buen sirpe Vamos a comer ¡Oh, yeah! ¡Listo! ¡Ajero, Tony! Están los panqueques ¡Sí! Se ve que eres un cuervo muy, muy hambriento Pero todavía falta una cosa por hacer Tenemos que calentar esta olla Hasta que salen burbujas ¿Escuchas las burbujas? Sí, es como música para mis oídos ¿Sabes lo que significa? Que el jarabe está casi listo ¡Hagamos el baile de las burbujas! ¡Sí! Bubble, 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 bubble Es un burbujeante rap Es un burbujeante rap Del árbol la savia Vamos a hervir Y en un rico sirpe Se va a convertir ¡Oh, sí! Creo que ya tenemos nuestro jarabe listo ¡Hora de comer panqueques! Panqueques Panqueques con jarabe de arce casero ¡Hola! Yo soy la Cuervo Claro Como Cuervo he de vivir Bailando siempre así Aleteando todo el tiempo sin fin Por el día zapatear Se me da muy natural Cuervo soy, cuervo soy, cuervo soy Como Cuervo soy Como Cuervo he de vivir Bailando siempre así Aleteando todo el tiempo sin fin Por el día zapatear Se me da muy natural Cuervo soy, cuervo soy, cuervo soy ¡Hola! Estoy de tan buen humor Que se me ocurrió cocinar algo rico Este pastel tiene un gran sabor Un arco iris con mucho color Este pastel se llama Y es un poste tradicional de Corea Mujer quiere decir arco iris en coreano ¿Qué gusto es de pastel? Un pastel con los colores del arco iris Para celebrar con mis amigos Mujer doc Bien ¿Cuántas porciones necesitaré para repartir entre mis amigos? Caro, Javi, Steffi y Donnie Esos son cuatro Y una porción para mí Porque no me lo quiero perder En total entonces serían cinco porciones Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Quedará una porción para quien quiera repetir Para Chup Chup Este pastel tiene un gran sabor Un arco iris con mucho color Es un pastel realmente especial Un arco iris que no tiene igual Bien Otro acá Y Ya Necesito más platos Porque aquí ya no entran más porciones Una, dos, tres, cuatro porciones tengo aquí Caro, Javi, Steffi y Donnie Necesito más platos para colocarlas ¡Cube Cube quiere pastel! Estos platos serán perfectos ¡Perdón! Creí escuchar a alguien pedir perdón Como sea Una Y Dos Unitos Una, dos, tres Tres Había cuatro porciones aquí ¿Dónde está la que falta? Al menos tengo cinco porciones Una para cada uno de nosotros Tres platos En esta fuente Y Dos En esta Hora de irme A compartir esta torta con mis amigos Estoy segura de que les encantará Es mi torta favorita ¡No! ¡Pastel lejos! Ven, Mille Chup Chup quiere pastel Había una vez Una exploradora llamada Silvia Que emprendió una emocionante aventura Ella estaba tratando de encontrar Al extraño pájaro estornudador Para presentar su foto En la fiesta anual de exploradores ¡Ajá! Soy Silvia Y estoy en el bosque perdido Exóticos En busca del misterioso pájaro estornudador Una vez vine a buscar Es muy particular Estornuda y hace hervidos Donde se habrá escondido Acabo de encontrar algo ¡Guau! ¡No lo puedo creer! ¡Eres tú, Silvia! ¿Qué haces aquí, Frédéric? En el bosque perdido Exóticos Estoy buscando Al pájaro de alas temblorosas Tiene unas hermosas alas doradas Una vez vine a buscar Es muy particular Aletea todo el tiempo Seguro que hoy la encuentro ¡Asombroso! Yo estoy buscando Al pájaro estornudador ¡Ajá! Muy bien ¿Por qué no exploramos juntos? ¡Excelente idea! Mira Aquí tengo la comida favorita Del pájaro alas temblorosas Chuletas de cerdos orrientes Con vegetales Si las dejamos por aquí Es muy buena idea A lo mejor a mi pájaro También le va a gustar mucho Vamos a escondernos por ahí ¡Sí, vamos! Entonces, Silvia y Frédéric Esperaron a los dos extraños pájaros ¡Lo sabía! ¿Escuchas algo? ¡Sí! ¡Hojas crujientes! Ese debe ser el pájaro alas temblorosas ¿En serio? ¿O a lo mejor puede ser el pájaro estornudador Que está a punto de estornudar? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Lucía! ¡Oh, Frédéric, Silvia! Esto huele muy delicioso Pero, ¿qué hacen ustedes por aquí? Yo estoy buscando al pájaro estornudador ¡Ah, sí! Yo estoy buscando al pájaro alas temblorosas Bien, yo estoy buscando al pájaro trotador de dos colas Tiene dos colas y trota por todo el bosque Un ave vine a buscar Es muy particular No una cola, sino dos Muy extrañas, sí, señor ¡Exordinario! Oye, Lucía, ¿por qué no te nos unes? Nosotros nos estamos ayudando ¡Estupenda idea! Entonces, los tres exploradores fueron a lo más profundo del bosque Y no pasó mucho tiempo antes de que escucharan algo ¡Es el pájaro estornudador! ¡Es el pájaro alas temblorosas! ¡Es el pájaro trotador de dos colas! ¡Sí, soy Beto! El pájaro estornudador con alas temblorosas trotador de dos colas ¿Acaso no han visto a uno antes? ¡Increíble! Después de todo, estábamos buscando al mismo pájaro Solo que lo nombrábamos de forma distinta ¡Achú! Ciertamente estornudador ¡Perdónenme! Es que soy alérgico a mis plumas ¡Achú! Cuando la vine a buscar No pude imaginar Que era tres aves en una Una jazz con sin igual ¡Achú! ¡Salud! Los exploradores estaban complacidos Habían encontrado al extraño pájaro estornudador De alas temblorosas trotador de dos colas Solo llámenme Beto ¡Juntos se tomaron muchas fotografías para la fiesta anual de exploradores! ¡Ahora, vayamos a explorar un poco más de música! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Porque hay mucho más por ver Viajo y viajo sin parar Buscando siempre más Con mil historias que contar Ahora casa descansar Buscando y soñar Alrededor del mundo iré Así me gusta a mí Mantén el movimiento, disfruta el momento Porque hay mucho más por ver Alrededor del mundo